La iniciativa del Ejecutivo para regular las pensiones doradas causó los primeros choques entre diputados de Morena y Movimiento Ciudadano al polemizar por la comisión a la que fue enviada para su análisis. En sesión, los diputados dieron entrada a la propuesta misma que fue enviada a la Comisión de Competitividad para su análisis. Esta la preside Movimiento Ciudadano. Durante la sesión, la coordinadora de Morena, Erika Pérez, solicitó que también fuera turnada a la Comisión de Estudios Legislativos que ella preside, pues las otras presentadas en ese mismo sentido también son analizadas ahí. Sin embargo, los legisladores rechazaron la petición. Ante esta negativa, la legisladora acusó que la fracción de Movimiento Ciudadano pretende acelerar la aprobación de esta reforma sin dejar que otras ya presentadas desde el inicio de la legislatura se incluyan en el dictamen. Es una lástima que estemos violando nuestra propia ley orgánica. La ley lo maneja, sí. La Comisión de Estudios y Reglamentos es una comisión toral en el Congreso del Estado, por lo que esta iniciativa debería turnarse a la comisión. Desgraciadamente vemos que seguimos teniendo 39 legisladores, nada más que el 39 está allá enfrente y es el gobernador. Qué lástima. En tanto, el presidente de la Comisión de Competitividad, Esteban Estrada, defendió que son los encargados de dictaminar esta iniciativa y la fracción de Morena tiene representación en ella para hacer observaciones. En el Congreso del Estado se han presentado al menos otras tres iniciativas de diputados desde el inicio de la legislatura, pero estas fueron congeladas. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.